Música Abel Martínez Hola Fuerza y Pueblo Leonel Fernández Leonel Fernández ¿Qué votaría? Abel Martínez Leonel Fernández Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Leonel Fernández O Abel Martínez Por el que quiera ganar De ellos Cualquiera ¿Quién votaría? Leonel Luis Abinader O Abel Martínez Luis Abinader Porque es el único presidente Que ha hecho algo por este país Porque encontró El país Desfalcado Y es el que ha hecho algo En dos años que tiene Hermanos Si las elecciones fueran hoy ¿Por quién votaría? Leonel Luis Abinader O Abel Martínez Luis Abinader ¿Por quién votaría entonces? ¿Por quién? Abel Martínez ¿Por quién votaría? Luis Abinader Abel Martínez ¿Y usted? Abel Martínez ¿Por qué votaría Abel Abinader O Leonel Fernández? Abinader Pues Franklis Romero Abinader Luis Abinader ¿Y usted por qué votaría? Porque Franklis Luis Abinader Está bien Luis Abinader Luis Abinader ¿O Abel Martínez? Abinader Abinader Luis Abinader ¿Leonel Fernández O Abel Martínez? Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader ¿Leonel Fernández O Abel Martínez? Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader Luis Abinader ¿Leonel Fernández O Abel Martínez? Luis Abinader 4 años más o abel martínez por ninguno no doy un voto por ninguno leonel fernández leonel fernández luis abinader martínez ya lo dijiste luis abinader luis abinader ninguno de suave martínez porque por luis abinader martínez míreme la cara nada más porque usted cree que porque leonel fernández o abel martínez luis abinader leonel fernández o abel martínez luis abinader leonel fernández o abel martínez ría vinagre sabina de leonel fernández o abel martínez o abel martínez o abel martínez abel martínez abel martínez luis abinader otra vez cuatro años más luís abinader porque votaría leonel luis abinader o abel martínez abel martínez abel martínez luis abinader luis abinader luis abinader a i